Hay personas a veces que lo tratan mal a uno, ¿verdad? Y lo hacen sentirse mal, como que uno no vale nada. Sé que no es fácil, pero el deseo de superarme lo tengo. Nos dimos la tarea de crear un proyecto innovador, que le brindara a cada mujer salvadoreña el lugar que se merecía. No como una promesa política más, sino más bien como una respuesta. Una solución que viniera a borrar tantos leños de abandono y desatención que habían sufrido nuestras mujeres. Pues hay dignidad aquí, pues, porque nos ayudan, nos están protegiendo. Mira, venimos en cinco solo para el pasaje, pero sabemos que no vamos a pagar ni cinco por nada. Estamos bien. Esta idea nació de una experiencia muy personal. Cuando recorrí el país, acompañando a mi esposo, el presidente Funes, hablé con muchas mujeres. Me contaban sus historias y sus realidades. Entonces me di cuenta de algo muy importante. La mujer salvadoreña es trabajadora, es fuerte, es el núcleo que une a la familia, pero no había ninguna política o acción verdadera que quisiera valer y respetar sus derechos. Yo admiro muchísimo a la mujer salvadoreña. Creo que la fortaleza de las mujeres, su trabajo y sus capacidades son el recurso más desaprovechado de la humanidad. Nosotros como gobierno teníamos la oportunidad histórica de cambiar eso. Ciudad Mujer es el primer centro de servicios integrales creado para la mujer salvadoreña, que gracias a su visión y concepto innovador, se ha convertido en un modelo a seguir en toda Latinoamérica. Ciudad Mujer es una bella realidad, con mucho esfuerzo, con voluntad y trabajo, pero sobre todo con ese deseo de brindarle a la mujer salvadoreña el apoyo y la ayuda que se merece, la primera serie de Ciudad Mujer abrió sus puertas y más sobre el presente. Y a la fecha atendemos más de 130 mujeres diariamente y nos sentimos tan orgullosas de esta afectación. Ciudad Mujer será un faro de conciencia para que este paso hacia adelante que ahora damos sea irreversible. Yo creo que este es un proyecto de verdad que merece una tremenda felicitación y estaremos desde ONU Mujer mirándolo y apoyándolo con mucha fuerza. Por todo esto yo le doy mucho crédito al presidente Funes y a la primera dama que es un motor, una fuerza, que se ha puesto detrás de este proyecto. Es importante para nuestra institución como presidente y como posible modelo a ser implementado en otros países. Una de las características novedosas de Ciudad Mujer es que todos sus servicios son integrales y están íntimamente relacionados. Los servicios de Ciudad Mujer son economía económica para fortalecer las capacidades productivas de cada mujer, las capacidades que tiene ellas de emprender un trabajo para lograr la independencia económica, prevención a la atención de violencia de género a partir del trabajo en comunidades y de la mano de las mujeres que viven esta situación. Atención en salud con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva y educación colectiva para que ellas conozcan sus derechos y lo hagan valer, que ellas puedan reivindicarlos. También Ciudad Mujer cuenta con un servicio de atención infantil para que los niños y niñas aprendan con actividades y juegos educativos mientras sus madres reciben nuestros servicios. Bueno, Ciudad Mujer ha cambiado mi vida y le puede cambiar a muchas mujeres. Ciudad Mujer significa mucho en nuestras familias. Encontramos todo lo que las mujeres necesitamos. Pediatría, ginecología, odontología. Capacitaciones también para aprender algún oficio. Es bien importante lo que es esta área de crédito porque uno puede capacitar a otras personas. Ya sea en salud, económico, social. Con la ayuda psicológica yo pienso que podemos seguir adelante nosotras las mujeres. Antes tenía que caminar 45 minutos todo este camino y ahora me siento bien porque me llevan y me traen hasta mi casa. Sentimos, sentimos el apoyo que nos está dando. Uno de los mayores problemas sociales que enfrentan las mujeres salvadoreñas es la violencia doméstica o intrafamiliar. Por eso, Ciudad Mujer les brinda todo el apoyo y amparo que necesitan para poder superarlo y erradicarlo de una vez por todas. Ciudad Mujer ha empezado muy bien, pero las necesidades y las demandas son muy grandes. Por eso tenemos proyectado construir seis centros más antes de 2014. Porque más allá de todos los servicios que ofrecemos, queremos que la mujer salvadoreña se sienta valorada, se sienta tomada en cuenta. Queremos devolverle su dignidad y su autoestima. Nunca he visto un proyecto como Ciudad Mujer. Es completamente innovador. Se le está tomando en cuenta ahora a la mujer salvadoreña que se le está haciendo valer todos sus derechos. En que es una atención diferente, es de calidad, pero también de calidez. El propósito principal de Ciudad Mujer es darle a la mujer salvadoreña el lugar que se merece. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha determinado que una de cada diez mujeres de Latinoamérica sufre violencia física, que se manifiesta desde golpes hasta violencia severa con amenaza de muerte, junto con una fuerte violencia psicológica y muchas veces con violencia sexual. Esta es una realidad que el gobierno del presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, está decidido a cambiar con la puesta en marcha de la primera sede de Ciudad Mujer en el municipio de Colón, en un claro compromiso con la lucha por la igualdad. Desde su apertura, Ciudad Mujer ha tenido una alta demanda de sus servicios, principalmente de las mujeres usuarias que viven en los ocho municipios aledaños. Actualmente, Ciudad Mujer atiende a un promedio de 130 mujeres cada día. Los servicios integrales de Ciudad Mujer son Autonomía Económica Educación Colectiva Salud Sexual y Reproductiva Atención y Prevención a la Violencia Sala de Atención Infantil Dichos servicios se brindan de manera oportuna gracias a la estrecha colaboración de las diversas instituciones gubernamentales que integran Ciudad Mujer, como son Secretaría de Inclusión Social Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer Ministerio de Salud Policía Nacional Civil Ministerio de Trabajo y Previsión Social Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Banco de Fomento Agropecuario Registro Nacional de las Personas Naturales Procuraduría General de la República Fiscalía General de la República Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia y Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República Ciudad Mujer Dignidad Fortaleza Igualdad Procuraduría General de la Co barrier thema o o Gracias por ver el video